¡Hola! Y bienvenidos Fans de... Eh, ahí Levilla Games, creo que es Creo que es, a ver Bueno Eh... Sí, en el anterior episodio hicimos la cueva esta Donde estaban los Tarros chamanes asquerosos Entonces vamos a ir de aquí Como esto ya lo hemos hecho Creo Creo que lo he hecho entero Vamos a ir de aquí Aquí, aquí Eh... Subiendo por acá Y llegando hasta aquí Vale, entonces vamos a ir al sitio ese Por ir En el anterior episodio estuve muchas horas y no hubo ningún boss Yo quiero un boss, yo quiero estar horas y horas y horas Pegándome contra algo y Eh... fracasando como un inepto Contra un bicho Ah Hop Vale Hopiti, 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 hopiti Vamos a pasar un poco de esta gente Ah Un salto hubiera estado bien Pero bueno Bueno Ay, que me mato Hostia No va a llegar, eh, creo Pero bueno Aquí es donde cogían chamanes y los metían en Tarros ¿Por qué chamanes concretamente? Pues a chamanes, pero entiendo que chamanes como Hay algo ahí abajo Hostia No tengo ni puta idea de cómo bajar ahí abajo Entiendo que chamanes como algún tipo de Raza o O tipo de gente, ¿no? Porque Chamanes es como un concepto muy Abstracto O sea, un chaman es una Persona Es una Una funca Es como No, eh O sea Vamos a matar a todos los carpinteros Pues A lo mejor digo que no soy carpintero Y ya está A ver, pero No tiene No tiene sentido, ¿no? O sea Pero bueno, yo qué sé Pero sí, eso decía que los chamanes Los convertían en Los aplastaban Los aparizaban Y los metían en ¿What? En algún lugar Una gran runa se ha roto Y se ha roto un gran encantamiento Me había abierto esto El camino a El de Miquela En plan por cercanía Eso es que estamos llegando A algún sitio ¡Uh! Qué épico ha sido Puede ser, ¿no? El único Bueno, no sé El único sello que hemos visto Es aquel El de Podríamos ir a comprobarlo De hecho, estamos bastante cerca O sea, me refiero Estamos bastante cerca De una De una De una gracia O sea, el único sello Que yo he visto Es este de aquí abajo Ah, mira Sí, se ha roto Porque estaba ahí Era esta La La entrada Se ha roto esto Qué guapo Fisura en ataúd de piedra Su puta madre Vale, es una zona Mira, todos los barcos esos Hacemos esto Hacemos esto Les dudis Les dudis Les dudis Si todo apunta hacia arriba O sea, hacia abajo Nosotros vamos hacia arriba Uh Hola Vale Paso de mí ¡Ay, no! ¡Ostras! ¡Chaval! ¡Uy! Que me mato Otra facción coagulada Este Este valiente ¿Dónde cayó? ¡Ja, ja! No salto ¡Hop! Vaya Compartí destino Ah, y compartí destino Mola Ese Porque literalmente Lo he visto morir Hacer eso Y lo he seguido Vale Eh, ¿por dónde es entonces? Quiero decir Al final No será aquí Seguro Hostia, mucha Hostia Ah, vale Que el es que se ha caído ¿Qué mete? ¡Sueño! Oye, el mando se ha parado Esa acumulación de sueño Sí, pues no Sí, mi flecha es de Santa Trina Pues no me ha metido poca ¿Eh? ¡Oy! Bueno, bien Yo disparo primero Pregunto luego No hay Opa Amigo No hay tantos tipos de enemigos El de decente Lo digo O sea, repito bastante Pregunta Oh, hay Antos ¡Pregunta Opa! Opa! Digamos ¡Pregunta hop si pues tiene bendición de de trina en las armas y tal ops ah aquí estará saint trina mira cruz de michela hay gente ahí no abandono aquí mi amor mi amor miquel el cortés veo que has tirado algo que no deberías haber tirado bajo ninguna circunstancia como no ofrecerás a salvación a aquellos no pueden ser salvados como no puedes ni siquiera salvar a tu otra yo saint trina santa trina o sea se despojó de literalmente todo y eso incluía su su other self su otra versión que es santa trina mola porque lo de santa trina lo de michela santa trina ya lo sacaron hace o sea ya lo habían sacado hostia o sea lo sacaron con el juego base el juego daba suficientes pistas con cosas muy sutiles en realidad como guardar guardar objetos en ciertas zonas y tal estoy mayor para luchar contra estas cosas si no es un tremendo volardo vaya se ha salvado hoy no a ver agaporni te va a empujar agaporni que es un agaporni porque le he llamado agaporni agaporni es un pájaro verdad es decir no es del todo ilógico lo que he dicho y esto vaya a lo mejor me he equivocado pero el agaporni me suena muchísimo que es un pájaro hay algo ahí arriba no se como coger supongo que desde arriba no se como coger yo no se como coger si no, esto será ah ajá vale, aquí está la luz he saltado mucho más de lo que esperaba en realidad ah, mira tú, que bien no va a llegar vamos a acelerar un poco el proceso que ha hecho saltado pensaba que me mataba hasta luego hua hostia oh me mía francotiradores ¿puedo ir por ahí? au ay ay, 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 ay con balarias hostia hostia uy, no, 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 no amigo stopo ay joder amigo amigo ay, me mato me cachis me cachis vale vale toca correr parece que se nos presenta un desafío pro ooo- protecting lo que o fortание ocurre y decir que los láseres van a matar a los detrás de mi ¡Ahí va! ¡Ahí va! Estamos ahí, ahí, con los arqueros de la final y ya da, eh ¡All right! ¡All right! Me está bien porque así es uno menos ¡Joder! ¡Esto se haga pornis! Me mata ¡No! ¡No era ahí! Se queda aquí, se queda aquí Quiero caer bien, no me quiero matar de la caída Vale, uff Bueno, ha estado guapo, ha estado guapo, ha estado bien, ha estado bien, ha estado bien Le doy, le doy, le doy, buena, buen, buen pasaje, buen pasaje, está bonito Está rechuga, está rechachi, está rechachi ¡Uah! ¡Me mató! ¡Jop! ¡Anda! ¡Anda! Echaba de menos esqueletos genéricos, la verdad es que no Vale, ahí te quedas Cojones ¡Ah! Y esta cosa es inmatable Pero me dará algo interesante Tengo una idea No te creas Se le puede hacer un... No Vale, vale Bueno, una gran cantidad de nada Bueno, ¡ostra! Siete piedras de forja Ocho Era justo lo que necesitaba para subir las armas Joder, qué regalazo ¿Y ese tío es de verdad? ¿Ese tío es de verdad? ¿Dónde sales? ¡Yeea! Oh, vaya Ah, perfecto, está ordenado Con los anillos de Miquela Bueno, está súper en Miquelado, ¿no? Dos enemigos al principio me han dado Acumulación de sueño Y luego nunca más se ha sabido Nunca más ningún enemigo me ha vuelto a decir nada Pues es que Cosas como lo de No, aumenta la... Bueno No sé cuántas runas tenía, pero Aumenta la... La resistencia a sueño O lo que sea ¿Para qué? Si es que no hay literalmente ningún enemigo que haga eso Vaya No sé cuántas he perdido No muchas No tantas como para ser relevante Me dará... Me dará otras tantas Si lo vuelvo a dar No creo, pero bueno Vaya El anillo de luz en capas Como las cebollas Vaya excusa Para darte el hechizo, ¿eh? El león este Joder, que me mato Esta zona la carga el diablo, ¿eh? Mira las cosas estas Ah, son brotes de... Un joven brote Se dice que brota donde se acumula sangre nectifaria de Santa Trina Ah, vale Ya teníamos brotes de sangre y no sé qué Que eran los de la sangre de Miquela Esto es lo del de Trina Están mimidos Están mimidos Qué guapo ¿Verdad? Están mimidos Oh, están mimidos Pregunta Quiero venir aquí Porque sé que esto tiene que ver con la misión Con la quest line del tonto este Eh... Pero el tonto este sigue aquí No sé si... Ahora si le digo algo Va a cambiar su diálogo O algo No sé Por... Por no adelantarme a acontecimientos Y saltármelo ¿Tú estás bien? Oh, no te estás afectada Ah, mira Incluso con el espeldo rompido Estoy sentiendo una perdida Hacenada por las memorias De Santa Trina Ah, su visión Su hijo Su hijo le haría amablemente Miquela Me haría Llegar por Santa Trina Y sabiendo que ella Estaba la mitad El problema es Simplemente no puedo ayudarla No sacrificaré Todo Vale Supongo que ahora la vemos Y después de verla Eh... Después de verla Le comentamos ¿No? Supongo ¿Qué es la idea? En plan ¡Ey! ¡Hola! Pues resulta que tu diosa Está aquí abajo Detrás de un pedazo ¡Qué capullazo! Venga, a ver si matamos a este Mira Un boss Lo que quería Por favor, concedme el valor Para la estatus Es mi queridísima Santa Trina Toma caída, ¿eh? Toma caída, ¿eh? Ahí está aquí a ver si matamos a este Ahí está aquí a ver si matamos a este Ahí está aquí a ver si matamos a este Hostia, qué daño le he hecho Y el que me ha hecho a mí Es un tremendo cañón de cristal Es un tremendo cañón de cristal, ¿verdad? Quita una barbaridad Será difícil de acceder Pero le matas de cinco golpes Sí, definitivamente es un Tremendísimo cañón de cristal Madre mía Pues no estoy lejos Pregunta si tengo que ponerme Estas cosas ahora Creo que no Porque voy a perder mucho Del... Del... Del gasto Le doy la vuelta entera Y... Me he equivocado Hostia, de hecho he perdido Toda la... La energía haciendo esto ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Jisus! Vamos a hacer una cosa Esto no Tiene más sentido Porque aquí no creo Que lo vamos a... Que vayamos a stunear a este Es un poco jodiendo Lo de que el voto No, no quería hacer eso Hay que ponerme las dos manos Ojo, que mal Vale Vale O sea, viene él Y el... Y el... Y el gorrino Vienen él Y él Y el gorrino Ostras ¿Cómo mete? ¿Cómo mete en realidad? O sea Joder ¿Cómo mete? Estoy por no ponerme nada de esto Ni bendiciones Ni mierdas Me quita mucho tiempo Me tomo el... Me tomo la bebida La médica Y pa'lante Ostras ¿Cómo reparte? El camarada ¿Me puedo tomar esto En el aire? No ¿Qué? 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 Corrino Corrino ¿Cómo que no le he dado ahí? Sentiroso Oh, que no tira Ah, que bien Se puede saltar esto Ah Pues sigo más rara Ah, que congela Que va a congelar esto ¿Eso otro has inventado tú? Va, lo tengo ya Si son flojos Si son flojos, luego puré Lo que pasa es que tiene ataques muy raros Pero bueno Son flojos Bú Bú, eres un Eres un chorras Te cojo tu apuñalo, chaval ¿A que me potencio? ¿A que con la médica me potencio? Bueno, si me muero Si me muero con la médica me voy a potenciar el daño sagrado Pues lo estoy guarreando a distancias Que está bien Jopiti, jopiti Jopiti Vamos Quita como O sea Quita como hacienda, eso sí Pero madre mía O sea Madre mía Eh, médica, médica, médica Esto, no Este por el de Potencia de ataques sagrados O sea, pega como pegatina Pero, joder Tiene muy poca vida O es muy, muy, muy No, debilidad Iba a decir, es muy debilidad sagrado Pero no, no Se me olvidó que iba a hacer Vale Hostia, ha cambiado De la ruta Esta verdad que está chulo en realidad El gorrino El gorrino Ya los fuegos Son tres Oh, no me ha dado Oh, madre mía Qué bueno Madre mía, chaval Ay Lo mato No 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 Voy a ver Unza de vos Va, está bien Está bien Está bien Tampoco ¡Ole! ¡Ole! 50 de fe Santa Trina Coño, ¿y esto? Beberá el néctar ¡Ah, qué rico! Qué bien Oye, vamos a ver Pero Santa Trina Parece que hay que hacer algo más Porque A lo mejor puedes beber varias veces Y pasa algo al final Porque estas no son flores de estas de carne Bueno, no, son flores normales Se necesita hemorragia más adelante Porque todo el mundo muere aquí O sea, como que se toman algo, ¿no? No entiendo Hostia, PC Llevo tres Con esta Vamos a hacer cinco, creo yo A ver qué pasa Hombre, ahora puedo ir a hablar con el otro Y decirle, mira, oye He encontrado a Santa Trina He encontrado a una zona En donde no puedes pelear ¡Eh! Está en Visco Ah, bueno, claro Porque había ido aquí antes No entiendo ¿Por qué algunos mueren allá? ¿Ves? Pues aquel está Aquel está Aquel está Sospechando, ¿eh? ¡Eh! ¡Ojo! Ha sido más lenta la Que Miquela se detenga ¡Ojo! 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 ¿Habrá cambiado la cosa? vamos a verlo vamos a hablar con este decirle hola no te vas a creer lo mismo este se infla nectari se putisimo muere eh y no esta asi que esta que no o que sucederá a Amasein perdóname tu mereces mi profundidad te voy a hacer el viaje hacia la costa del sur como dices te voy a hacer hacia la costa del sur te voy a hacer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soy enemigo ¡Oh, de no tener ando a mi ejemplo Centrina es la sangre, debe ser yo Gracias por no leyes a mi Yo soy la hija Un poco Si te recuerdo las cosas ¿Por qué me gustaría que nadie, ni niña, Si puedas llevarla a estos cruchos Que me ayudó No, no puedo creerlo ¡Chico! ¡Chico! Flipante como se han tenido Es veneno, ¿eh? O sea, no es Nada milagroso ni poderoso Lo de moneta de mí Es puro veneno Porque es una flor venenosa Ahora volveremos a oír las palabras ¡Ah, eso es más! ¡Qué guay! Pues tendré que seguir bebiendo Me cago en ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero, amigo Amigo Calé, ¿qué tal? ¡Ahí, yo da! A lo mejor no tendría que haberle Dicho lo de Trina A lo mejor he hecho mal contándoselo Bastante probable Bueno, una última vez A ver si cambia el mensaje No sé por qué hay tanta muerte ahí Supongo que he fastidiado la questline Ahora lo miro en YouTube No había que decirse Había que dejar a lo mejor que lo aprendiera él A lo mejor sí que podía saberlo Él también Todo mal ¡Eh! ¿Tú? No era bueno para todos Empezando a terminar A la semana como una chica A la vacuna como dos plantas y sin desgracia así que, cuando te hablas la verdad, ¿qué te trataste? eres una maldita, maldita un sueño, un sueño Está vivo al menos Vamos a ver la questline de este Zolier, questline Coffin Fisher Voy a decir que se le va a ir a la otra parte. Ahora voy a ir a la otra parte. Se le va a ir a la otra parte, pero voy a dar la otra parte. Ya voy a llamar la otra parte de la nácter. Venga, es decir, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Es decir, no sé. Vale. Vale, que... Empieza a repetirse para matar a Miquela Si estás presente le puedes decir Vale Te invade Si te invades Si te invades a Zolier Si te invades a Zolier Zolier no desaparece Si te invades a Zolier Vale Si te invades a Zolier 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 Zolier Si te invades a Zolier Vale Si este es el final De la questline Le tomo el este Una ultima vez y en principio hablas con el Y ya esta Patrina se va a repetir Va a decir lo mismo Como lo de Tienes que matar a Miquela Realmente solo te duerme Pero te duerme para siempre en teoría Which equals death Impresionante lo fácil que ha sido este boss ¿No? En comparación a Relana y Y el otro Me costaron la vida Me costaron la vida tío Relana y el león me costaron muchísimo Este ratito Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Se ha metido a tope de De cosas Vale Y Pues por ahí para adelante Vamos a llegar hasta la catedral esta Creo yo, ¿no? Podría mejorar las armas Pero... Total vaque Hookers No sé si lo he dicho ya Pero me mola muchísimo este rollo de lanzar las lanzas desde el... Es el caballo ¡Wah! ¿Qué sigue eso? ¡Ostias! ¡Prestias! ¡Joder! ¡Qué bueno! No, por aquí no creo que lo pueda pasar Ahí sí Me cuanta jauría, macho Paso de los lobos O sea, no es que pase yo de los lobos Que también, pero paso de los lobos Ahí Se puede pasar por aquí siquiera No jodas, esto termina aquí No es por aquí ¡Oh! No es por aquí no es otro No es por aquí Ah, espera Vale, esto lo he visto en un clip Ah, pero no me deja crearlo Y no me queda Te voy a colar ahí un Hay que colarle un Barril de superfuego de este No sé cuál, pero Supongo que este Supongo que valdrá con colarlo Si hay que meterlo Bueno, meterlo Tirárselo a la Al interior de la cabeza No sé eso que es Qué miedo da Hola, amigo Claro, ya de acertarle En realidad Perdón, ¿qué? No quería hacer eso No ha servido A lo mejor no es ese El El barril que hay que tirar Tiene las patas reforzadas O sea que no Tiene que ser tirando ahí algo Ay Si es que abrió el mapa Para ubicarme un poco Está todo lleno de alfas No No Si te doy Que pasa Uy No es por aquí Oh, sí Por aquí Parece pero no, ¿verdad? Una mentirjilla Jony, pues parecía, ¿eh? Es decir, esa zona Ay, no Hemos leído el Como, mira Como me tengo que ir ya Eh Vamos a la mesa redonda Vamos a mejorar el arma Vamos a ver que da El arma El arma esta del Pocadero pute facto No lo vamos a hacer Porque No creo que sirva de nada Pero bueno A ver No hemos quemado el árbol, ¿eh? Esto no da nada Recuerdo que había pute facto Tiene el árbol unbrío El producto de su homónimo Toda carne corrompida Acaba Toda carne corrompida Acaba pudiéndose Y este pedazo de viol Néctase de latina Que le concedió el descanso eterno Y lo convirtió en su caballero Granada con el encuña El caballero putrefacto Un gran machete Por la acción endurecida Que está enganchado A un arco hecho De huesos humanos O tiene poder Atributo Alcón al portador En el pasado La muerte fue quemada Por una llama espectral Incluso los restos De carne contaminada Ha sido el mismo trato Al morir Qué guay All right Lanza de forja A tope Vale Pues lo dicho Voy a dejarlo aquí Porque me llaman Para las mágicas Sí He hecho unas Me gustaría seguir jugando Pero me llaman Para las mágicas Hola Estoy aquí Hola Ahí está Levi